Muy buenas chicos, chicas, como estáis, espero que estéis muy bien, yo me encuentro muy, muchas gracias, si no sabéis todos y todas a este vídeo de lanzamientos del mes de diciembre de 2023, que para ser sincero, os diré que no me acordaba de que hacía estos vídeos estando por YouTube, diré que Slowburs había publicado el de él y dije, ostras, que hacía esta sección, no me acordaba así que bueno, he puesto hoy día 3 de diciembre a grabarla, ayer del 2 por la noche me puse a recuperar los juegos que por suerte en este mes son poquitos y bueno, hoy estamos publicando, intentaré publicarlo hoy, si no mañana, día 4 como máximo así que nada, empezamos el día 1 de diciembre con este The Walking Dead Destinies, que es como su propio nombre indica Destinos tenemos la posibilidad de poder elegir nuestras decisiones en los típicos momentos oportunos del juego y podremos cambiar la historia, al final de este tráiler se verá la decisión entre Rick y otro chico que estaba con la mujer de Rick no, ese duelo que tienen los dos amigos y que la queda con vida Rick, entonces en este podremos decidir quién sobrevivir y quién no imagino que eso que sea como The Walking Dead, los de Telltale, en ciertos momentos nos pondrán diferentes decisiones y podremos elegir qué camino tomar, así que bueno, un juego bastante interesante, yo no lo he pillado de salida no he pillado ningún momento de los que veréis hasta el día 3, así que bueno, pero este tarde o temprano caerá porque es un juego que quiero tener y esto de poder elegir el destino del juego, nunca mejor dicho, me atrae mucho seguimos en el mismo día, el 1 de diciembre, con este Wizard with the Gun un juego que está publicado por, ahí atentos, cuidadito, Devolver, o Devolver como lo quieran decir y es un juego muy atractivo, si he puesto solamente parte del tráiler, la segunda parte, porque la primera es cinemática pero esta segunda se ve que es así, a mí me recuerda mucho a Bastion, a Dawn of Staves y es un juego bastante interesante, bastante atractivo y que es una pena que me haya saltado de salida porque no creo que haya salido a un precio muy desorbitado, con mucho 30-40 euros que voy a salir con el cupón de Navidad, que sea más barato, pero bueno, lo dicho, un juego que me atrae mucho y ya veis en gameplay que se ve bastante, bastante chulo pegamos un saltito, nos vamos al 7 de diciembre con este avatar que es Frontiers o algo, no he puesto entero el número del título pero bueno, el que supuestamente debería ser el juego de Mercy y Diciembre el juego de Ubisoft, un Far Cry ambientado en la película de Avatar de James Cameron y lo dicho, es un juego atractivo que parecía que no iba a salir al final pero bueno, sí sale y veremos a ver qué tal sale y yo es un juego que lo pillaré ya cuando baja de precio ya sabéis que Ubisoft, los juegos por 10-0 se vuelan sí o sí o sea, siempre tiene unas tiradas muy largas, muy grandes y a ver, los videojuegos bajan mucho de precio y no tengo ninguna presa en jugar este avatar me gusta, me parece atractivo, pero bueno, me parece más o menos un poco el mismo momento de la química de ser como un Far Cry, pero bueno, ambientado en Avatar que bueno, el juego estará genial seguramente, como todo lo de Ubisoft, que está muy bien pero lo dicho, esperaré que baje de precio y bueno, no quita que sea un juego importante y que muchos de vosotros seguramente creo queéis disfrutar ya de salida no, 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 no seguimos en este 7 de diciembre con otro título que por fin vuelve a consolas creo que el anterior no salió, pero es este Football Manager 2023 lo he hecho, los que opinamos, no, no, no ganas todavía, pero bueno los que tenemos un poquito más de 30 para arriba hemos jugado muchísimo a este tipo de juegos, hemos pasado miles y miles de horas haciendo que nuestro equipo ganase la máxima competición en la Champions League y nuestra selección ganase el Mundial todas las veces seguidas y hemos hecho hasta trampas de guardar el último partido para que saliese victoria yo se lo he hecho, culpable hemos cogido equipos pequeños y los hemos llevado a la cúspide del fútbol mundial sobre todo a mí me encantaba fichar a jugadores lo típico fichar a jugadores a Castolo y llevarle a hacer los triángulos mundial molaba eso de fichar a jugadores que sabías que iban a salir buenos pero aún en el Football Manager no lo eran y eran baratitos de comprar así que nada, sale súper caro, pero bueno, cuando baje el precio caerá sí o sí en el PS5 llegamos el día 8 de diciembre con esta maravilla de juego que se llama Half Nice Death tienen una muerte muy placentera, o muy nice, muy guay lo he dicho, me parece una maravilla de juego sale primero en Nintendo Switch, creo que más adelante saldrá en PS5 tengo entendido, pero me parece una maravilla de juego juego de Pixel and Love creo que en la página de Pixel and Love hay una edición súper chula coleccionista echadle un ojo si queréis pero lo he dicho, uno de los juegos del mes para mí cuento que saldrá un poquito más adelante con el siguiente que tenemos el próximo día 8 pero me parece una joyita, os dejaré el trailer para que lo veáis pero tiene todo lo que yo quiero en un videojuego yucu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un juego muy especial, muy diferente, que a mí me apasiona, ya lo pone, World Horror, Mundo de Horror, y lo he dicho, un juego que caerá tarde o temprano, esperamos, a ver si lo hayan traducido de alguna manera, pero bueno, me parece una maravilla. Y el mismo día, 8 de diciembre, tenemos este pack interesante de juegos de Star Wars para Nintendo Switch, que es este, el Heritage Pack. Son 7 juegos, 5 de ellos vienen en cartucho, 2 en digital, creo que los cotos, tanto el 1 y el 2 son los que vienen en digital, pero bueno, es un pack que está bastante bien, cierto que gráficamente es bastante chusquerío, pero bueno, nunca han dicho que tengan 5 juegos de Star Wars, está bastante bien y seguro que hay gente que los va a aprovechar, ¿no? Yo personalmente este no lo voy a comprar, pero sí que lo pongo porque me parece interesante para la gente que pueda ver el vídeo y le interese los juegos de lanzamiento del mes de diciembre. Creo que este puede estar bastante bien, creo que es exclusivo de Nintendo Switch, así que bueno, ahí queda en constancia. Bueno, y el último juego de este vídeo será el día 15 de diciembre, este Gravity Circuit, un juego bastante, un juego de estilo reto, ya lo veis en pantalla. Está inspirado creo que en Mega Man y bueno, a mí me recuerda mucho a Sovel Knight, que es el último juego que me ha pasado de esta índole o de este tipo de gráficos, así que me parece un juego bastante desafiante, bastante divertido, entretenido, tiene una jugabilidad bastante chula. No lo he probado, no sé si habrá alguna demo por ahí, creo que sí la hay, pero yo no lo he probado, pero cuando he visto gameplay, va por ahí un juego bastante interesante y bastante adictivo en lo que es su planteamiento. Y nada, hasta aquí se queda el vídeo de lanzamiento del mes de diciembre, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos el mes de enero, a ver si me acuerdo esta vez contigo y lo publico antes de que se inicie el mes, pero bueno, espero que estéis bien, espero que disfrutéis de estas navidades, ya que no os veré en este tipo de vídeos hasta el mes que viene. Así que nada, un fuerte abrazo, cuidados mucho, como siempre, nos vemos y aprovechad a ahorrar.